Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, tocan compras de cómics y como siempre va a haber variedad y cosas muy interesantes. Empezamos por un tomo así importante del amigo Thor, Marvel Now Deluxe, y pone El Maldito. Dice, la aventura que conduce a la guerra de los reinos. Después de que Malekith, el maldito, se arrastre fuera del infierno, toda Asgard puede verse arrastrada hacia las llamas. El elfo oscuro está decidido a recuperar su trono e incluso matará a los suyos con tal de conseguirlo. En esas circunstancias, Thor no es suficiente para detenerlo. Una liga de los reinos ha de formarse, con Odinson a la cabeza. Pero cuando un dios, un gigante, un enano, un troll, un elfo de luz y un hechicero entran en un bar, no se trata de un chiste, sino de la más incómoda alianza que haya existido nunca. En el segundo volumen de las aventuras de Thor, narradas por Jason Aron, se comienza a erigir el impresionante hilo narrativo central de toda esta etapa, en compañía de su viejo colaborador Ron Garney, Esad Rivick y Dash Pastoras. Contiene Thor God of Thunder del 13 al 25. Vamos a ver de qué año es. God of Thunder. De noviembre de 2013 a septiembre de 2014. 2013-2014. Aventuras relativamente recientes del amigo Thor. Dios del trueno, entre otras cosas. Bueno, vamos con un cómic basado en un videojuego que es Horizon Zero Dawn, el halcón solar. A ver... Aloy, ¿qué hace? Regresa al mundo de Aloy y a Horizon Zero Dawn. Vale, es el volumen 1. De planeta, ¿no? Sí, planeta cómic. Dice... Entra en el futuro post-apocalíptico de un planeta en el que la especie dominante está compuesta por peligrosos animales máquina y donde los humanos que viven en tribus preindustriales han de esforzarse por sobrevivir. En esta historia, que tiene lugar después del acontecido en el primer juego de Horizon Zero Dawn, Aloy ha desaparecido y la cazadora Talana ha de aceptar una nueva misión. Por el camino, Talana conocerá nuevos aliados y también nuevos enemigos. Y no tardarán en descubrir que en el mundo hay una nueva raza de máquinas asesinas. Ahí está, Aloy. Y esto es de... Titan Comics 2020. O Titan Comics. Entiendo que esto es un prólogo que nos narrará lo que acontece en el juego. O que, si me pasé, el nuevo Horizon, el segundo obviamente no lo tengo todavía porque hay que esperar a que baje de precio. Obviamente. Está la coleccionista ahí tentándome que la han bajado un poco, pero paso. Tendría que bajar más para pillarla. Pero claro, sería para Play 5 que no la tengo. Bueno. Lo de los juegos da igual porque siempre hay con qué jugar y bueno. Ya sé jugar al Horizon nuevo cuando toque. Pues cómic basado en videojuego. Vamos con Mike Miñola, que siempre sale últimamente. Mira que hacía cosas este hombre. Esto es Sir Edward Grey, cazador de brujas, al servicio de Los Ángeles. Pone que es el tomo 1. En uno de los primeros casos de Sir Edward Grey, como agente de la reina, el investigador de lo oculto deberá visitar, desde lujosas casas victorianas hasta lo más oscuro de los bajos fondos de Londres. Una investigación en la que conspiraciones, asesinatos, reliquias y perbóreas y un horrible monstruo pondrán a prueba al investigador conocido como el cazador de brujas. Mike Miñola con el artista Ben Stenbeck presenta una nueva serie del universo Hellboy situada en la Inglaterra victoriana. Mira que le da el universo Hellboy a este hombre para sacar cosas. Hace lo que sea, lo meto ahí con calzador en el universo Hellboy. Un investigador de Londres de la época victoriana para el universo Hellboy. Y hablando de Hellboy, tenemos el hombre retorcido. El señor Wickens ya no es aquel viejo avaro y mezquino que enfrentaba a indígenas y americanos y se dedicaba a sacar el dinero de la buena gente que vivía a su lado. Ahora es el hombre retorcido, un ser devuelto del infierno por el mismísimo Satán, con la tarea de recolectar las almas de los habitantes de un pequeño pueblo de Virginia, por el que casualmente nuestro grandullón amigo está de paso. Será Hellboy, obviamente. Y otro más, Abe Sapien, el ahogado, que pone tomo 1. Hace un siglo, el investigador de lo paranormal, Edward Grey, se enfrentó a un poderoso hechicero en las costas de la isla de San Sebastián, a principios de los 80. No San Sebastián, San Sebastián. El nuevo agente de la AIDP, conocido como Abe Sapien, fue enviado para recuperar una reliquia que se perdió en la lucha, pero Abe aún no está preparado para enfrentarse a una misión peligrosa. Este es el amigo de Hellboy, el que sale en las pelis, el que vive en un estanque. Bueno, en un tanque de agua. Esta que no ha estado mirando la pelusa aquí. No ha estado mirando los años de estos cómics, pero bueno, vamos a ver este, yo qué sé. Vale, 2012. No, copyright original 2008-2012. Bueno, no sé si de 2008 o de 2012. A ver, los cuatro fantásticos de John Birne. Vale, hay varios tomos de Planeta. Bueno, este es el 2. Vamos a ver qué trae. Vale, copyright 81-82. Este es el 2 de 25. Bueno. Los cuatro fantásticos de John Birne. En esta edición. Venía en euros y en pesetas. O sea, esta de serte se editaría en torno al año 2000, ¿no? Pone 3 euros, 499 pesetas. Vale, es el tomo, habíamos dicho, de 25. 2 de 25. 4 contra Ego. El 3, la dama ardiente. No voy a leer la descripción porque tampoco nos pegamos aquí un montón. Pero bueno, si breve, dos veces bueno. Son unos tochos aquí. El 4 de 25. Sobrevivirá la Tierra. Son como páginas un poco más grandes, ¿no? De lo normal. Formato un pelín más grande. El 5, el fin de la infancia. El 7, búsqueda. Y ya está. Es el último que es. Vamos con unas grapitas. Ah, no, no. Pensé que era una grapa, no es un tomo. X-Men, los chicos no lloran. No pone nada más. Dice, tras las chicas son guerreras, llegan los chicos no lloran. Una recopilación de historias cortas del universo X-Men, protagonizadas por los personajes masculinos más famosos. Descubre cómo son Rondador, Nocturno, Ciclope, Bestia y muchos más cuando no están rodeados de sus compañeros mutantes. Y además una pequeña sorpresa para los amantes de las adaptaciones cinematográficas de los cómics de la Casa de las Ideas. A ver qué trae esto. Pues, 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 pues. Vale. X-Men Unlimited 1.31.36 De 2001 y 2002. O sea, la colección americana es X-Men Unlimited. Los chicos no lloran. Y ahora tenemos X-Men, el hijo de... ¿De qué? Que no se lee bien. El hijo de Ascani. Aquí tapan el nombre con... No sé qué es, como... No sé, no sé lo que es. Un bicho. O una araña o algo. Es joven, es impulsivo, lo cuestiona todo. Y posee un increíble poder mutante. Es Nathan de Spring Summers, el hijo de Ascani el elegido. La única esperanza de un mundo desesperado. Esto venía en pesetas, o sea, que es antiguo. Bueno, antiguo. Pre-2000. Vale. Copyright 80.996. Ascani son volumen 1 del 1 al 4 del 96. Pues justito. Justito antes de que llegara el euro. Bueno, un par de añitos. Bastante material extra, al final, hemos visto. Vamos con Max. Brian Acerelo, Richard Corbin, Cage. Dos dedos. Aunque Hope Dickens no le pueda pagar sus honorarios, Luke Cage está dispuesto a saltarse las normas. Su hija muerta se lo merece. Max, sabéis que es como dentro de Marvel, como un sello donde va, me he dado cuenta. Cosas así un poco más para adultos. Y luego de Max tenemos Furia. Dos de tres y tres de tres. Vaya, por aquí nos ha faltado. Nos ha faltado. Bueno, tenéis en las manos el segundo volumen de los tres que componen esta brutal historia, protagonizada por Nick Furia. Mira el año. 2000-2002. Vale. Fury, volumen 3. 3 y 4, 2002. Me he olvidado de mirar el año. Solo por el dibujo ya uno más o menos se da cuenta de más o menos de cuándo son. Me debería decirlo, ¿no? Mira, aquí estaban las dos portadas originales. Y este es el Furia 3 de tres, pues que será el 5 y el 6, ¿no? A ver. Claro, el 5 y el 6 de 2002. Bueno, aquí nos falta el 1. A ver, a ver, ¿quién se pone a encontrarlo? Un dibujo muy interesante tiene este. Es más, Furia directamente. Vamos con grapillas. A ver, tenemos superhéroes Marvel a quemarropa. Número 4. Vamos a ver qué trae esto. 1994, que es X-Men Unlimited, volumen 1, número 4. No, noviembre de septiembre del 93, pero bueno, aquí se editó en el 94. Tenemos X-Men The Forum, el número 21. Que es Marvel Comics, a ver, X-Men, volumen 1, número 21, 1993. Tenemos Excalibur, un poco variadito, ¿no? Estas grapas sueltas. Especial 48 páginas. Excalibur, número 69. Excalibur, número 75, del 94. Lo tenemos Daredevil, el hombre sin miedo, edición especial Marvel Knights, 16. Está luchando por el castigador, el punisher. Y esto trae... A ver que no... ¿Dónde lo veo? Aquí. Ah, Devil Incel Block D, part 5. Daredevil, volumen 2, 86, agosto 2006. Y Daredevil vs. Punisher 3, octubre 2005. Aquí vienen dos. Dos grapas, en una. Y terminamos con este especial Marvel doble filo, que también sale el castigador, un poco así raro. Bueno, y Nick Fuller. Y el otro, el del pelo verde este. Samson. A ver, esto trae... Double Edge Alpha, volumen 1, número 1, de 1995. Double Edge, doble filo, claro. Bueno, vamos a repasar entonces. Tenemos estas grapitas sueltas, que es el doble filo. Que aquí no pone número, no sé si es que fue una cosa única. Este de Daredevil. Uno de Excalibur. Dos X-Men. Los superhéroes Marvel. Los dos de Furia, que nos falta el 1. Y el de Cage, también nos falta el 1. X-Men, el hijo de Ascani. X-Men, los chicos no lloran. Los cuatro fantásticos de John Byrne. El 7, el 5, el 4, el 3 y el 2. De Miñola, Ape Sapien. Uno, el ahogado. Hellboy, 14, el hombre retorcido. Y Sir Edward Grey, cazador de brujas, el 1, al servicio de Los Ángeles. Luego teníamos el primer tomo de Horizon Zero Dawn, con nuestra amiga Aloy. Y este tomo de Thor, que era el segundo de Jason Aaron, que es el maldito. Marvel Now, Deluxe. Como salvame, Deluxe, pero Marvel Deluxe. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy, que no me falta nadie.